...sopla el viento en la alta montaña... ...esparciendo el sonido de los cencerros... ...la música que envuelve este pueblo asturiano... ...al límite de Castilla-León... ...estamos en Santa María del Puerto... ...que junto a la Peral, una antigua braña vaqueira... ...y el Yamardal, conforma la tierra de los vaqueiros de Alzada. ...eminentemente ganadera... ...la historia de Santa María del Puerto... ...está ligada a los vaqueiros de Alzada... ...desde el siglo XIV hasta nuestros días... ...han practicado la trasumancia... ...pues esta parroquia del Consejo de Somiedo... ...está a 1500 metros de altitud... ...la nieve llega a finales de octubre o en noviembre... ...y se mantiene hasta la primavera. De invierno aquí esto era muy duro, nos va mucho... ...no había quitanieves... ...y entonces aquí el invierno no se podía llevar con el ganado... ...todas la gente marchaba para abajo donde nevaba mucho menos... ...hacíamos la trasumancia de aquí del Puerto de Somiedo... ...para el Consejo del Monte... ...otros para el de Salas... ...y había que llevar el ganado todo caminando... ...tanto vacas como cerdos, ovejas... ...todo lo que había... ...y era bastante duro el viaje... ...había que hacerlo en dos días... ...todos los años dos veces... ...para arriba y para abajo... ...en mayo veníamos para aquí para Somiedo... ...y de últimos de octubre o primero de noviembre... ...marchábamos otra vez. Se llamaban vaqueros de alzada porque... ...toda la familia alzaba la morada... ...es decir, se marchaba toda la familia junto con el ganado... ...caminando a esos pueblos más bajos... ...y hacían como... ...los pueblos más alejados casi 70 kilómetros de aquí. En el pueblo pues se solía quedar una persona... ...vigilando de todo el pueblo... ...que le llamaban el vecindero. En el siglo XV las praderías pasaron a manos de la nobleza y la iglesia... ...y los vaqueros empezaron una revolución... ...para hacerse con su propiedad. Esto era propiedad del monasterio de Gúa... ...que estaba unos kilómetros más abajo... ...entonces los vaqueros fueron comprando esos terrenos... ...los fueron cercando... ...lo que se llamó la revolución del cercado, de las cercas. Prados cercados... ...donde se realiza la tradicional siega y enificado... ...propiedades que se adquirieron... ...a condición de no venderlas a gente de fuera del pueblo. El ganado menor fue desapareciendo. Antes había ovejas, cabras... ...había que estar con ellas siempre... ...había que estar en el monte curiándolas... ...por culpa de los lobos... ...y la gente pues de ese ganado se fue deshaciendo... ...y quedó con ganado vacuno de carne. Más de 900 reses de raza asturiana de los valles... ...pastan por los alrededores del puerto. Son muy preciadas por su carne de excelente calidad. Actualmente hay más de una decena de ganaderos... ...menores de 40 años... ...y nueve familias viven aquí todo el año... ...sin hacer la transhumancia. Algunos, como Fernando... ...aún mantienen esta costumbre. Mi familia fue siempre vaqueira... ...siempre se mantuvo la tradición... ...de mis vuelos pasaron a mis padres... ...y ahora pues tocó a mí. Antiguamente pues subían... ...subíanlo todo prácticamente... ...hasta subían el colchón... ...y los platos. Ahora ya cambió la vida... ...pa mejor. Bueno, subimos en camión... ...el ganado todo y bueno... ...prácticamente oye... ...algo de ropa y eso... ...pero lo demás... ...ya lo hay en las casas. De las familias que se han quedado a vivir todo el año... ...hay cinco niños que cada día... ...tienen que bajar al colegio a pola de somiedo... ...pero las cosas no siempre fueron así. Aquí había escuela nacional... ...desde que yo me acuerdo había escuela nacional... ...entonces se hacían escuela... ...desde mayo hasta octubre... ...y luego cerraban... ...y era cuando cogían las vacaciones... ...el maestro. Antes... ...¿qué hacíamos? Bueno, pues aquí... ...cuando empezamos el colegio en septiembre... ...teníamos que marchar... ...porque íbamos a salas... ...al pueblo de abajo... ...toda la semana allí... ...pues había que repartirse la familia... ...unos quedar aquí... ...y otros ir para abajo... ...toda la semana. Sofía es del Llamardal... ...a pocos kilómetros del puerto... ...allí ejerció la ganadería... ...al jubilarse sus padres... ...realizó la transhumancia... ...hasta los 20 años... ...un trabajo muy duro para ella sola... ...así que hace siete años... ...se pasó al otro sector... ...que sustenta la economía aquí... ...y montó con su socio... ...una empresa de turismo activo. Nació un poco con la visión de hacer... ...sobre todo rutas de senderismo... ...de explicar un poco los valores... ...que había en el parque... ...y mostrar tanto la flora... ...como la fauna, etnografía... ...un poco de todo... ...pero ya poco a poco vimos... ...que lo que más nos solicitaba el cliente... ...era el avistamiento de osos... ...y hoy en día es la actividad estrella... ...de las que tenemos. La temporada del oso es muy buena... ...en primavera, en mayo... ...también principios de junio... ...la otra época muy buena... ...es desde mediados de agosto... ...a mediados de septiembre... ...estamos intentando desestacionalizar... ...y hacer actividades también... ...fuera de la temporada del oso... ...hacemos rutas botánicas... ...hacemos bivac dirigido... ...de dormir en el monte... ...para hacer astronomía... ...estamos empezando con el avistamiento... ...bueno la actividad de lobo... ...que es muy complicada... ...pero también vamos a empezar... ...a ofrecerla ahora este invierno... ...rutas guiadas, con raquetas... ...un poco de todo. Santa María del Puerto... ...está dentro del Parque Natural de Somiedo... ...donde se realizan todas estas actividades... ...de los 300 ejemplares... ...de oso pardo cantábrico... ...que hay en la cordillera... ...más o menos un tercio... ...está aquí, en el Parque Natural de Somiedo. La declaración del Parque Natural... ...supuso un impulso... ...supuso colocar a Somiedo en el mapa... ...y supuso reconocer también... ...la labor que estaban realizando... ...las personas que vivían y convivían aquí... ...con la población más importante... ...de oso pardo cantábrico de la cordillera... ...supuso ese impulso... ...sobre todo el sector turístico... ...desde el puerto hay dos rutas muy importantes... ...para mí de las más bonitas del Parque Natural... ...una es la ruta del Cornón... ...que llega al pico del Cornón... ...que está aquí a mi espalda... ...aquí estamos ya en una zona de la cordillera... ...que todos estos picos superan los 2000 metros... ...la zona del Cornón... ...es una zona que pasa de los 2100 metros... ...y es una ruta muy bonita... ...que va pasando por prados... ...por media montaña... ...y llega hasta la alta montaña... ...tiene unas zonas turbosas... ...cercanas a la cima, muy interesantes... ...desde el punto de vista botánico... ...y también desde el punto de vista geológico... ...otra de las rutas que se puede hacer desde aquí... ...es la ruta del Lago del Valle... ...esa se parte del pueblo... ...y sube por un camino... ...hasta la zona de la Salgada... ...y bajando también por unas zonas de brañas... ...cabañas... ...y llega al Lago del Valle... ...que es un lago glaciar... ...en la cabecera del Valle del Lago... ...son unos lagos glaciares... ...un conjunto que es también monumento natural... ...del conjunto lacustre de Somiedo... ...y es una ruta muy sencilla para ir caminando... ...muy agradable también". De vuelta al pueblo podemos descansar en este hotel. Es a la misma de la oportunidad de coger el hotel en el 2003... ...y bueno, así a lo tonto llevamos 18 años... ...y nada bien, la verdad que contento... ...soy al principio costó mucho... ...porque estaba el negocio... ...bueno, así un poquitín bajo... ...pero no, no... ...luego la verdad que nos hemos hecho con nuestra clientela... ...y la verdad que muy bien. Los inviornos son duros... ...y bueno, a veces se te hacen muy largos... ...empieza a nevar pronto... ...que termina un poco tarde... ...a lo mejor igual estás con nieve hasta mayo, abril... ...pero son llevaderos... ...la verdad que viene mucha gente que se anima a ver la nieve... ...hacer esquí de fondo, esquí de travesía, raquetas... ...y bueno, es otra estación... ...tienes que llevarla como otra estación... ...le damos desayunos... ...damos servicio de comidas, de cenas... ...tiene seis habitaciones dobles... ...con posibilidades de ir a una familia... ...hacerse la habitación triple. Es uno de los sitios donde podemos degustar... ...la gastronomía tradicional. Voy a preparar un pote asturiano... ...la berza siempre se dio... ...y las patatas se sembraban... ...ahora ya no, pero bueno, antes se sembraban... ...la fava, es una cosa asturiana, asturiana... ...y luego llevas carne de ternera... ...tocino, la oreja del cerdo y el cerrado... ...esto todo se pone a cocer la carne primero... ...y luego yo la berza la suelo cocer antes... ...para quitarle el verde de la berza... ...bueno, del verde ese no me gusta echarlo... ...y luego echar la patata y la berza con la carne y con todo... ...y la haba, igual tiene una hora, hora y media... ...de cocción o más... ...esto ya está listo para comer. Un plato de toda la vida... ...al que puede acompañar un postre de reciente creación... ...gestado en el puerto. Un postre mío que yo inventé estando aquí... ...que le puse tierra vaqueira... ...porque como estamos en tierra de vaqueiros... ...los ingredientes hay que probarlo... ...no se pueden decir. Santa María del Puerto... ...un pueblo ganadero que se ha adaptado a los nuevos tiempos... ...sin perder su identidad... ...conservando su cultura... ...y las tradiciones de los vaqueiros de Alzada.